3 caminos mil rosas esta es muy difícil de quitar una rosa, mire, una cada una se va a poder quitar dice que todos son difícil de quitar bueno, hay 3 caminos que hacemos? ah, veremos que sucede ay, que miedo no, acá hay un lugar como para entrar pero no hay nada ¿por qué te asustaste? un hombre puede soñar malas noticias chicos, hay que cortar la cola de sándwichos ¿qué? según la nota en frente de la casa hay una nota ¿por qué camino? aquí en la mesa al costado de la casa, entonces el costado de la casa tenemos que seguir para la casa ay, me cagé dale, moco, como ven las algas se te va el tren, araña básicamente nos dice que hay una bruja y que hay que recolectar diferentes cosas tenemos que recolectar rosas colas de perro y... nooo bueno, estamos una llave, ¿no? si, vamos a tener que entrar dentro igual vamos a ver la nota porque no me acuerdo todo lo que dice aquí hay una por la rosa tu tiempo aumenta coge un poco de su cabello un trozo de la cola de un cachorro junto con la muñeca hecha con ramas y almas de niño fallecido sin saber qué pasó hecha todo en el caldero la mezcla se encenderá se prepara una muñeca pero hay que hacerle daño con una estaca la bruja la bruja no debe imponerse ¿what? no es una poesía eso aparentemente que se va a darle pelo a la bruja encontrar muñeca que miedo encontrar muñeca es una estaca si haces algo mal aparece detrás de ti y te castiga es un espejo aquí hay otra nota hay que que la lea yo leí recién la acabo de leer dios pensé que ay dios pensé que no estaba incrementando uy uy bueno se me cuida va me quito observa las muñecas hechas con ramos que crecen en el cementerio te quito la flor anda a buscar una flor anda a buscar una flor anda a buscar una flor ¿se viste la llave de casa? ¿no podemos salir? no bueno hay que tanquear a la dos hay que ver cómo salió chicos intenta buscar alguna llave aquí hay una nota creo que la brunja de alguna manera está usando las almas de los niños para mantenerse con vida aquí hay otros niños ahí no ahí no la escucho oh no ¿está allá la sombra? ¿hay una sombra ahí? corre corre aquí hay una nota ¿la leyeron? aquí hay otra también sí dice algo de los niños es lore más que nada ¿y esta sombra? ¿what? sí hay sombras por todos lados amigo ay se escuchan cosas una llave la bruja mirando llave la puerta llave la puerta bueno abrí la puerta busca pero sal está al frente está al frente está al frente dale dale a vos a vos ya no puedo salir no puedo salir anda 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 busca una rosa no sabemos que la rusa la rusa nada qué idea puta qué ofertón las rosas son son jugos ¿y esto? aquí hay un tocadiscos se puede interactuar tocalo tocalo no si haces algo a menos que ella te lleve ahí ok uy entonces si haces algo mal te castigará recuerden sale de juego ¿cuál será? amigo la cuadra daba un miedo la acabe con moverla no hay ningún cuadrado ¡eh! ah mira mira esto mira acá mira acá a ver ¿cuál? 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 ¿qué? uy 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 ¿codo fuchi vol? ¿codo fuchi vol? ¡cuiga! 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 yo no tengo la luz sirve para ver dónde está la bañera lleva a cabo la magia debajo de la casa ok el caldero está debajo no si si yo lo tengo uy apagan la luz apagan la luz uy te la agarró ah mira hay que venir para acá ¿un focus? no se me vio ajo boludo no sé no esta es la parte de afuera esta es la la parte de afuera ahí y una rosa allá al fondo supone que las muñecas estaban por acá tipo en el bosque a ver acá mirá miren estaban chocón rama madre 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 si te agarro si te agarro no te la quitan eh y por dónde uy ahora vamos me la volvieron a quitar me la volvieron a quitar dame un judeo yo ya la tengo yo voy a agarrar una no mira esta vente para acá ¡no! ¡sombra! 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 son las muñecas ¡sombra! 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 ¡sombra podrá!! Yo tengo una chave en la casa ok, podemos ver que ahí abajo primero uy ayward ¡esta aqui a arroir laоссia! voy a abrir la puerta Nikito voy a abrir otra vez la huelcha voy 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 acá boludo aquí una acá boludo y si aquí la puerta para afuera y boludo sos un la guarida la bruja tengo miedo tengo miedo nada para empalar pero donde te fuiste te he quitado un camino acá todo derecho que le diste? básicamente usó pociones en sí misma acá no sé que hay que hacer ahí como quemar las cosas supongo supongo hay que hacer como una poción chicos hay que tirar todas las cosas que piden las pociones que desean llevar falta la muñeca hay falta la muñeca apaguen la luz apagan la luz apagan la luz y las tocas porque con las tocas puede ya saco la flor o no? si a mí me la saco ya valió madres bueno acá hay una flor muñeca muñeca hay una muñeca me voy corriendo 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 para abajo déme una ay si no me acuerdo dónde está abajo acá acá a la izquierda a la izquierda acá ay debe escuchar otras cosas no acá no era no acá no era ay creo que ya no hay muchas flores what? me sigue una rata soy una rata soy yo hola me quito ay me saco la muñeca ya está loco me voy a la mierda c federal piquito que te pasa? soy yo hola piquito la rata ¿todo bien cacho? ¿que te paso? ¿querés a jugar a la malta? se me muero no puedo ni traiendo la muñeca acá no te dejo colocarla amigo soy rapidísimo mira no porque sabés que es que falta chicos falta la estaca salió corriendo una sombra me tiró la pie me tiró la pie me tiró la pie Corre, 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 corre Ay, pero no son de eso Yo ya bajé Es en la habitación donde están los juegos Si Corre, corre Ay, que hijo de remil Bueno, yo salí Voy a intentar saber el camino Acá, mirá acá O sea, vos venís por acá y venís para este lado What? Se me había apagado la linterna Y cuando venís por este lado, bajás por acá Claro Hay que abrir la puerta Abro la puerta Ah, no, se la robó alguien Corre izquierda No, pero si tipo Yo fui abajo y no te sirve de nada tenerla ahí Miquita Ah, perdón, sorry Si fui y no me dejo entrar con nada Voy a ver que hay por acá Llegué abajo Y entregué la muñeca Esta es la guarida de la bruja dice Claro ¿Y ahora qué? Necesita más ingrediente dice Ay, 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 ay Ahí está, te pico, te pico Te sacó la rosa Sí, 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 corre, corre Arriba, ahí va Arriba, ahí va Corren, cachorro Arriba hay más pelos de bruja Supongo que... Supongo que... Falta la muñeca Ahora se pondrá agresiva la bruja solamente Más, agresiva la mejor visión Todos se murieron, fin Tiene Bueno, vi en la más cercana Nooo Ay, me quedé atorado Voy yendo, 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 la locura Mira para la izquierda Estoy abajo Le va, le va, le va uno Le va una sombra, le va una sombra Yo soy la ruta, yo soy la ruta del fútbol amigo Ahí está Tira todo Ay, escucho algo Tira todo, tira todo Voy yendo, voy yendo, voy yendo, voy yendo Pero me consumió el pelo de bruja No, me va a quitar la muñeca No, me va a quitar la muñeca No, me va a quitar la muñeca Viene, viene Hay muchas sombras adentro Muchas sombras Me he quitado, me he quitado a mi Ahí veo una, ahí Me lo he quitado a mi Y ahora que hay que hacer con esto Ahí está Empalamos una Una muñeca encantada Hecha con armas Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Hay que pillar pelo de bruja Cola Y muñeca Esos son los ingredientes No queda la muñeca Tengo que buscar la muñeca Y tirarla a mi lado Qué dolor de... Ah, dice que la debilitamos Voy, voy Corre, loco Me da tiempo hasta que la hago La saque Y la voy a... La voy a... Se correr las sombras Me avisaba cuando la... Me quito el cobre No hay abajo Soy la rata Estoy duro en el lodo Algo Me avise cuando la saque a la... A la... A la... A la... Ahí está, ahí está, ahí está Me puse todo Ahora que soy una rata quiero que alguien me dé mis anillos de queso Oye, pero que estás demente Listo Eh... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 faltan todavía Corre, 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 corre Me agarro Me agarro Igual... ¿A quién? ¿Por qué? ¿Quién te cayó? Se cayó de difícil Uy, amigo Hay un montón de sombra Pero abuso Ay, me canso Ahí corre Listo ¿Es para usted o para mí? Un pechicho Listo Listo, va a ser la tercera que voy a poner ¿Dónde haces el pecho? ¿Dónde haces el pecho? ¿Dónde haces el pecho? ¡Uy! Qué paja Bueno, hola, amigo ¿Qué tal? Nooo Me maté a la Torinca, Mac Ni como lo mataba Nooo Qué paja Vete, 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 vete Vete, vete NT 1, 2, 3, 4, 5 Uy, estaba a casa mía Tengo que buscar una Mira todo lo que corre, loco Mira todo lo que corre Pero... Mmm... Me pego tan difícil No, puta, me morí Acá hay, yo tengo uno Me morí Sí Acá hay un montón, Peti Acá, acá Por poner la muñeca No, purecito Soy la ratita Acá hay una rosa, no me jodas Mira dónde hay una rosa Sí Eh, ¿cuántas faltan? Yo les digo Faltan poquitas Faltan pocas Eh... 1, 2, 3, 4, 5 Acá adentro creo que hay una encima O no sé si la saqué, la puse Es lo de la bruja, ahí en las camas de arriba La bruja está por acá abajo No, 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 no 1, 2, 3, 4, 5 Faltan Ah, aquí pasa Me mato cuando ella pone una ¿Se mato? Eh, siento que perdimos mucha rosa al inicio Tipo, si vayamos a aprovechar eso Yo no pude ni siquiera usar dos Porque me mato al instante No pude abrir la puerta Ya no puedo Claro, sí, sí, uno Necesitamos tener rosa Se pone demasiado recibo Vamos, jugué a la pelota toda la ruta Voy, voy, voy Fuchi bol, fuchi bol Amigo, este La chota que está haciendo para encontrar la rosa No, no puedo Mira, vuelve aquí está Amigo, encontré No, no puedo No, está, está ahí Ay, aquí está No, no, no No, no, no Ah, es un mosquito, mire una rosa Una rosa, una rosa Una rosa, una rosa Miren, miren, tíxas Vamos, como una pelota Acá, acá, acá ¿Dónde, dónde, dónde? Acá, acá Mira, mira, aquí, la cabeza de la muñeca La cabeza de la muñeca, mira, mira Fuchi bol ¿Dónde puede? Ay ¿Dónde puede? Un placer, muchacho Ronaldinho Socker Ronaldinho Socker Ronaldinho Socker Ay, qué desgracia Y la rosa va por la izquierda La rosa va por la izquierda Abajo derecha Abajo derecha Abajo derecha No, la rosa domina No Nt, Nt Esto era una rosa, no está tan mal No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no no No